Por intercesión de San José, por todas nuestras familias, por todos sus seres queridos, así que para aprovechar... Vamos a predisponer nuestro corazón. Solo nos acompañaba la intemperie y luego ese estado que se convirtió en la cura para mi hijo y asilo para nosotros. Esa noche, que se perfilaba triste y silenciosa, fue para José y para mí la más hermosa. También lo sería para el mundo, ya que ahí nacía el Salvador de los hombres. Para que podamos desprendernos de todo el terreno y ventaja y de todo lo que nos pide vivir. Goce de pena que se han herido, recién nacido hombre, la vida dio. Ana se siente atraída hacia la vida en castidad. Más tarde dirá, tal amor y deseo ponía ya Dios mío en mi corazón hacia la santa castidad sin darme yo cuenta de ello. Por todos los enfermos. Por todos los enfermos y los ancianos. Para que puedan encontrar en la fortaleza que da la fe de la población. Tiene que morir a sacerdad del Antidenino y para que los enfermos. Por todos los enfermos. Para que pueda ocupar, se han herido. Como guardar, se han herido. Se han herido, se han herido. Se han herido. Que te gozo y por tu dolor Que nos salvemos, pide al Señor Que nos salvemos, pide al Señor Por este dolor y gozo nos alcance la gracia de un corazón abierto Capaz de dejarse encontrar Para que por la misericordia de Dios Pronto sean llamados a la contemplación gozada La moral y cantar La esposa 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 Dios tuvo confianza en San José y entonces San José cuidó de Jesús y de María como cuida ahora de toda la iglesia que es su patrono. Por eso que nosotros también podamos experimentar que Dios tiene confianza en nosotros y quiera Dios que con su gracia nunca defraudemos esa confianza y con esa gracia seamos nosotros también capaces de cuidarnos los unos a los otros, de cuidar especialmente a los hermanos más pobres, más débiles, a los enfermos, a los que más necesitan experimentar la esperanza del amor de Dios. San José, queremos ver a Jesús. Y luego los invitamos para que nos acompañen, les vamos a ofrecer algo, así que primero vamos a quemar las cartas. Vamos a quemar las cartas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!